Cuando juego sin alfombrilla siento que tengo mejor tracking ¡Hostias! Hostia, raro, ¿no? Eso Hay gente que juega sin alfombrilla muy raros, ¿no? Pero Es porque tu alfombrilla no será muy buena O estará... o tendrá movidas O estará ya, exacto, estará vieja ya Me cago en mi madre El puto bastión Es el de antes, ¿no? No me esperaba un bastión ahí O sea, me he metido ahí dentro y digo De repente un bastión pegándome en la nuca ¿Qué? Oh, shit ¿Quieres rest, baby? Ay, ay, estoy tratando de matar el spot Estoy cuidando todo lo que puedo, gente Vale Vale Buena Oh, sucede para el enemigo, no te preocupes. Están cleansed, van en. Están cleansed, van en. ¡Pierda! Lidia, el sucede a lo malo, tío. ¡Cagadoplos, eh! ¡No! Buena, 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 chicos, buena. ¿No ve a nadie por ahí? Oh, shit. Esa Ana, esa Ana, esa Ana, esa Ana esta... ¡Uh, qué buena bomba! Mira, la culo y todo, eh. Placa. Tío, qué buena es Kiriko, eh, como héroe. Me parece una puta locura. Lo rotísima que está. Para curar. Es una barbaridad, eh. Smurfy, gracias por no evidarme. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Madre mía, qué asco de Kitsune tirado, ¿no? Ha sido horroroso. Buena presión. Vale. 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 Hay que tener... Hay que tener... Paciencia con el suzu cuando está dentro de un graph, ¿vale? La gente, porque dentro de un graph la gente no se muere. Se muere cuando le tiran otra cosa dentro del graph. Entonces esperaos siempre con el suzu Para pegar el suzu cuando hace falta exactamente No lo peguéis Tan pronto ¿Cuántas horas al día recomiendas jugar para mejorar? Llevo apenas una semana de jugar A ver, tú tienes que jugar el tiempo que tú quieras dedicarle Y lo que te apetezca Yo llegué Yo llegué a Grandmaster, que fue la temporada 12 Y jugaba for fun, es decir, no hacía streams ni nada Y Más o menos le dedicaba A lo mejor, como muchísimo Dos horas seguidas al día, como muchísimo Estoy hablando de que había días que no jugaba Días que jugaba tres, días que jugaba una Días que me jugaba dos partidas y me iba Entonces, no hay un mínimo De partidas para mejorar Es lo receptivo que tú seas y lo que te impliques ¿No? Siempre juegas menos a ver si quién es, es Kaiwee Es una amiga de muchos, muchos años Eh, quien es broken Pues está un poco roto, ¿no, gente? Está un poquito roto Vine acá por lo de los updates Bueno, lo... Lo voy a subir a YouTube en breves Lo hemos estado hablando ya Ok Madre mía, como eres tipo que te ando, tío Es un dragón, ¿eh? No, es dragón Flash attack Ese nos lo encontramos el otro día A Angrod, Setsuko y yo jugando Vale Me quedo por aquí, estoy bien Top, soy un... Madre mía Oye, ahí a Carly Ahí ya que acabamos de meter ahora, ¿eh? Nice, Raph Nice, sir Buen remake La tengo que esconder Porque si no la azar ya la ha matado Kill, Kiri Nice Joder, vaya headshots, ¿eh? Estamos dando con la Kiri ahora Qué locura Todo cabecitas Bastante insane, ¿eh? Bastante insane los tiros que metemos Te lo digo, ¿eh? Te lo digo Te lo digo Estos críticos están siendo increíbles No, que va No va a hacer nada la azar ya Mira que tenemos Mercy Mercy eso, tío Mercy Kiriko, ¿eh? Que tampoco es demasiado bueno, pero... Upsi No he tirado el Shuzo a tiempo Ok Otra vez I don't have Shuzo A ver que Tsuné Un main, ¿ok? Ok Nice Hostia Pueden tocar, creo, ¿eh? Sí que toca, sí Toma bomba Bombona Nice Oh 16-1, ¿eh? Not bad Not bad Hemos sido bastante finos La verdad Bastante finolis No veas la Guido, ¿eh? Mira, mira cómo se muere Mira cómo se muere Paca Let's go Let's go Let's go No veas la Guido, ¿eh? Gracias por ver el video.